Umma yeah, umma 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 yeah Umma umma yeah, umma 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 yeah Umma umma yeah, umma 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 yeah Umma umma yeah, umma 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 yeah Yo dije que no volvería a caer Pero te miro y siento que caí Te extraño aunque te vi ayer No me quería despedir Pero me tuve que ir Fue tu mirada la que me flechó Miles de emociones cuando estás aquí Yo que pensaba que el amor se marchó Me equivoqué Caí otra vez Mi melodía favorita es tu voz Y sin darnos cuenta Estamos en el mismo tono Tú andabas con cupido cuando me flechó Tu amor me dio en el pecho Ya no quiero estar solo Umma yeah, umma 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 yeah Umma umma yeah, umma 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 yeah Se siente bien cuando los corazones se miran Lo que buscaba siento que ya lo encontré Tu corazón se acercó Y yo volví y me arriesgué En tan poco tiempo Espero que nunca tenga final Espero que nunca tenga final Porque mi melodía favorita es tu voz Y sin darnos cuenta Y sin darnos cuenta Estamos en el mismo tono Tú andabas con cupido cuando me flechó Tu amor me dio en el pecho Ya no quiero estar solo Umma yeah, umma 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 yeah Umma 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 yeah No lo esperaba Pero llegaste Y sin darnos cuenta